De la sirena en Aguachica Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa, el mundo se acaba El mundo se acaba compa, el hambre nos va a matar Ayer comió agua con pan, hay galletas con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío, esta vida sí está caro Y la planta ya casi no se consigue Ay Dios mío, corranchocito sí Y la internet la veo en televisión Vamos Caldereta Aguachica Pero que viva la soltería Y todo el mundo Arriba, 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 arriba Oye José Feli Solano, antiguo guitarrista de Oscar Gamarra Y Camilo Caldera, antiguo bajista de Diego Daza Mi delantera, mi bandola, Zumba Y todo el mundo, arriba, 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 arriba ¡Vivo pensando, pensando y no se me olvida! Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Vivo pensando y nunca se me va a olvidar Compadre, eso no es mentira, compadre, eso es la verdad Si no se acaba la vida, el hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira, compadre, eso es la verdad Si no se acaba la vida, el hambre nos va a matar ¡Ay, Dios mío, los pañales están carísimos! Y la planta ya casi no se consigue ¡Abajo, te sigo! ¡Aña más! ¡Ay, Dios mío, borracho situación! Y la planta ya casi no se consigue Acábala, tocayo, acábala ¡Pero que siga la fiesta en Aguachica! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío, borracho situación! ¡Ay, Dios mío, borracho situación! ¡Ay, Dios mío, borracho situación!